Prepárense y comenzamos así, como al público le gusta. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Sabes cuando te quiero, mi hija, mi hija, de fuerza y gana Yo soy la brasa encendida, ya no estás tu madrugada Tú eres agua, tu salida, ¿quién me da vida? Mamita Mamita, tengo que enamorar de ti Si siento que no hay cielo, dejaré de mirarte Y que no muero perdiendo tu amor Espero a la justicia olvidarte Y que se acabe por siempre el dolor Esa pasión que me devora el alma Me está arrancando el corazón Este delirio me quita la calma Quiero tener otra ilusión La verdad es así Si crees que esta noche voy a recordarte Y que te veo en mi corazón Lamento mucho ahora decepcionarte Porque en mi vida hay otra pasión Esa pasión que me devora el alma Me está arrancando el corazón Este delirio me quita la calma Quiero tener otra ilusión Otra ilusión Tengo que escaparme Y tu mirada pierda en el tubo Tengo que escaparme Tengo que escaparme Por ti me estoy muriendo de dolor Tengo que escaparme Y tu mirada pierda en el tubo Tengo que escaparme Y me estoy muriendo de dolor Tengo que escaparme De tus caricias Y tus besos Tengo que olvidarte Porque sin ti me estoy muriendo Y ni tu mirada pierda en el tubo Tengo que escaparme Y tu mirada pierda en el tubo Tengo que escaparme Y tu mirada pierda en el tubo Tengo que escaparme Lindo de dolor